Sonido en el escaño de la senadora Marcela Torres. Igualmente, yo reconozco la trayectoria, la experiencia, el conocimiento del senador Corral en el tema de comunicación. ¿Qué pasa a la tribuna, senadora? Desde aquí muchas gracias. Me parece que su presencia en esa comisión, en la Comisión de Comunicaciones, enriquecería el debate y los trabajos que en ella se realicen. Por tal motivo, igualmente, votaré a favor en lo general, pero en contra en la conformación de esa comisión. Invito a compañeros y compañeras a que revisen su voto en ese tema. Muchas gracias, presidente. Gracias.